Hola, buenos días, soy Iván Huespe, médico investigador del Hospital Italiano de Buenos Aires y estamos desarrollando junto con la Clínica Mayo de Estados Unidos un estudio para evaluar las causas y las potenciales soluciones de la violencia contra el equipo de salud, tanto en el periodo de pandemia como en el periodo post-pandemia. Este estudio lo desarrollamos a través de una breve encuesta que se responde solamente en 5 minutos pero que es muy importante que la podamos ir haciendo y cuanto más cantidad de personal de salud la complete mejor cantidad y calidad de información vamos a tener sobre el estado situacional especialmente en nuestro país. La encuesta se puede responder como dijimos en 5 minutos cuenta de en total 26 preguntas La limitante que tenemos es que la encuesta está en inglés y por eso que ahora vamos a revisar brevemente qué quiere decir cada una de las preguntas. En primer lugar, si experimentamos violencia en nuestro lugar de trabajo se responde simplemente por sí o por no Luego, si estamos familiarizados con las guías de seguridad laboral de nuestro centro si es que lo estamos y no si es que no lo estamos o no existen Luego, si existe alguna estrategia o guía para hacer el reporte ante un evento de violencia en nuestro centro Si estamos entrenados en el manejo de violencia contra los trabajadores de salud en nuestro lugar de trabajo Luego, cuánto estamos preocupados sobre la violencia contra los trabajadores de salud en nuestro centro de trabajo Uno es cero preocupación y cinco es extremadamente preocupados Luego, cómo estamos preparados para resolver las potenciales situaciones de violencia contra los trabajadores de salud Uno es que no estamos preparados en absoluto y cinco, que sí estamos muy preparados Luego pasamos a evaluar las potenciales causas y soluciones de la violencia contra los trabajadores de la salud En primer lugar, hay una serie de 10 preguntas que son las potenciales causas Es muy importante que estas 10 preguntas hay que ir puntuándolas del 1 al 10 por cuál nos parece 1, que es la más importante y 10, la menos importante Pero no se pueden puntuar dos preguntas con el mismo puntaje Es una solamente para cada puntaje En primer lugar, entonces, evaluando las causas de la violencia contra los trabajadores de la salud Si pensamos que la principal causa es que hay una alteración mental en el estado de los pacientes, ya sea por efecto de drogas o alcohol Si pensamos que la principal causa es una falta de educación por parte del familiar o de la familia Si en cambio pensamos que la causa es una falta de capacidades comunicacionales por parte del equipo de salud con los pacientes que son o los familiares que son agresivos Si el problema pensamos que en realidad es una falta de seguridad para los trabajadores de la salud Si pensamos que la causa es que hay un tiempo de espera extremadamente largo para la atención de los pacientes y esta puede ser la principal causa de violencia contra los trabajadores de la salud Si pensamos que la causa es que hay una sobredemanda del equipo de salud Recordemos que cada una de estas preguntas se va puntuando en base a cuál les parece la principal causa la causa más importante y la menos importante con un puntaje de 10 Luego si seguimos, la pregunta que continúa es Si pensamos que la principal causa de violencia contra los pacientes es que los pacientes son admitidos en su mayor parte por trastornos de la esfera mental Si pensamos que la causa es que los pacientes que son violentos no van a tener o los pacientes o familiares que ejercen algún hecho de violencia contra los trabajadores de la salud no van a tener ninguna consecuencia por ello es decir, que la violencia que ellos ejercen con los trabajadores de la salud no va a generar luego ningún efecto punitorio sobre los que ejercen la violencia Si pensamos que la causa es que los pacientes les termine yendo mal ya sea porque tengan una enfermedad que tiene un pronóstico muy muy negativo o porque hay efectos adversos inesperados en el curso del tratamiento y finalmente si pensamos que la principal causa de la violencia es que hay necesidades insatisfechas con el familiar o con los miembros de la familia Luego nos pregunta si nosotros hacemos turnos nocturnos en nuestro horario asistencial que puede ser todo el tiempo, la mayoría de las veces, pocas veces o nunca hacemos turnos nocturnos y finalmente en nuestra opinión ¿Cuál puede ser la principal solución para prevenir la violencia contra los trabajadores de la salud? Esta pregunta la podemos, son solamente dos o tres palabras siempre en menos de una oración y la podemos responder eventualmente en castellano Luego nos van a hacer una serie de preguntas demográficas sobre la persona que está completando la encuesta Recordemos que la encuesta es totalmente anónima son solamente datos demográficos para caracterizar a la población Tenemos que cargar en primer lugar nuestro rango etario en años El género, masculino, femenino, transgénero, géneros binarios o otro género, o que se prefiere no responder esta pregunta La raza, recordemos que este es un estudio mundial por lo cual hay una amplia variedad de potenciales razas Acá tenemos la hispánica o latina Luego si nuestra institución está localizada en los Estados Unidos o por fuera de los Estados Unidos En este caso si estamos por fuera de los Estados Unidos En el country name tenemos que poner nuestro país que sería en este caso por ejemplo Argentina o España y la ciudad en la cual nos encontramos localizados como puede ser Rosario o Madrid en el caso de España Luego, cómo describiríamos a nuestra institución Si es simplemente un hospital comunitario Si es un hospital público académico con residencia Si es un hospital público pero sin residencia Si es un hospital militar Si es una ONG, una organización no gubernamental Si es un hospital privado con residencia Si es un hospital privado sin residencia Y finalmente otra opción no incluidas en las anteriores Luego nos pregunta cuánta experiencia tenemos en el trabajo en la salud Si esto es en años, bien, menos de un año Uno de dos años, etcétera Y finalmente cuál es el rol en nuestra institución Bien, con lo cual puede ser una enfermera coordinadora Un administrativo Un personal auxiliar o de soporte Un médico ya con la residencia finalizada Un dentista Un personal de transporte ya sea de emergencia en ambulancia O de transporte intrahospitalario como camillero Fellow en entrenamiento Estudiante de medicina Terapista ocupacional Un médico pero sin la residencia finalizada Un médico sin residencia y que no está haciendo la residencia Farmacéutico Quinesiólogos motores Enfermeros Investigador Residente en entrenamiento Quinesiólogo respiratorio Otra opción Esto es toda la encuesta Es bastante sencilla Como les dije, se responde en cinco minutos Y la realidad es que nos va a terminar dando Muchísima información y de buena calidad Para poder conocer tanto las causas Como las potenciales soluciones De la violencia contra los trabajadores de la salud Es por eso que Los estimulamos a responderla Y entre cualquier duda Se puede comunicar tanto con nosotros Como con el equipo investigador A cargo Cuyo mail está en la misma plantilla Desde ya Muchas gracias Y estamos a su disposición Para cualquier duda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video